terminaste hola hola a todos nuevamente aquí estamos en la tercer clase de bachata nuestro tutorial recuerda suscríbete a nuestro canal y deja tus comentarios con todas tus dudas abajo remember to subscribe and keep up with our website you will have the option in english sí exacto chicos vamos a comenzar mira cómo estamos aquí abrazados recuerda conectar tus codos chicas no le den tanto peso al hombre porque eso duele conectado pero liviano exacto hacemos un básico chicos 1 2 3 a mi torso se va a inclinar hacia la izquierda y el de la mujer también por supuesto entonces cuando estoy aquí y tengo que llevar el 5 lo que primero muevo es el torso y después va en la cabeza en consecuencia cuando llega la cabeza tengo que mover el torso hacia el otro lado y la cabeza va en consecuencia practica este movimiento en casa tienes que relajar tu cuello de esta forma al principio es un poco raro me siento como si no estoy relajado y hago un movimiento así no pasa nada libera tus costillas practica ese movimiento todo es práctica exacto 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 8 en la segunda vez que inclinas tienes que llevar tu brazo izquierdo a mi hombro izquierdo cruzado de aquí hacia adentro hacia el hombro hacia adentro hacia el hombro entonces el movimiento es así así ajá y ahora vas a ir con el pecho hacia el techo inclinas a la mujer hacia abajo para que haga todo un movimiento circular cuando ella está haciendo este movimiento levanta tu codo izquierdo y ella entra ahí recuerda tener espacio entre los dos porque la cabeza puede golpear en tu pecho pecho ok espacio espacio muevo mi torso claro el chico hace el movimiento contrario así todo el tiempo entonces una vez más 5 6 7 y 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 muy bien bien muy bien ahora recuerdas el movimiento de hombro bueno al mismo tiempo vamos a cambiar el frente de la mujer así ok para eso necesito subir mucho mi hombro mi codo hacia arriba vale entonces mira me ayudo con las rodillas ese impulso lleva a la mujer hacia arriba claro el movimiento del hombro es tan grande que me lleva al pecho y a cambiar el frente míralo arriba y ahora dejo que siga continúe la mujer la ondulación hasta sentarse me puedo ayudar con la mano izquierda cuando yo estoy aquí puedo decirle a la mujer cruzar el torso y llevar con la mano izquierda el pecho al techo vale entonces juntamos los dos movimientos y que la mujer se siente vamos a intentarlo 5 6 7 1 2 3 vamos 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 en 4 tiempo 5 6 7 8 tenemos tiempo aquí una vez que llegamos aquí 7 8 que ella se se sentó mi hombre izquierdo chicos tengo que inclinarlo hacia mi lado izquierdo miren cómo es esto ella está sentada tengo que ir hacia aquí y con mi mano derecha voy a traer a la mujer hacia mi lado y derecho y voy a subir y voy a subir de esa forma volvemos de esa forma volvemos cuánto tiempo son cuatro tiempos también vamos 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 bien ahora vamos a hacer un pequeño fuera de eje para eso necesitamos hacer una ondita la ondita es muy importante primero conectar hacemos una ondita pero el hombre va a hacerlo como de costado va a estar así en posición de mi pierna izquierda tiene que ir aquí abro entonces guío la mujer con una ondita pecho al suelo lo primero que tienes que ir es con la cabeza pero tengan cuidado de no chocar la cabeza ok entonces lo primero que tengo que hacer es sentir el perfume ok o drácula ya vale entonces voy ahí pecho conecto abrazo mi cadera conecta con su pelvis y ahora pasamos el peso del cuerpo a mi izquierda vuelvo con la cadera de lado eso me hace a mí lleva la que era hacia atrás voy a hacer y flexionar cuando se me flexionan las rodillas voy a estirar los brazos lejos de mí y voy a cambiar el frente hacia ella una vez más una vez más bonita onda conecto primero paso el peso del cuerpo cadera se me flexiona estira los codo y me pongo de frente y subo entonces cuando subí cuando subí nos queda aquí en el número 4 exacto si de la cuenta y ahora la ondita es de frente del otro lado ya mordimos drácula de este lado vamos aquí entonces vamos a ordenar no no mordemos hacemos pecho con pecho ombligo con ombligo el asunto con el asunto y la rodilla el asunto es rápido sí sí no se quede con el asunto el asunto ok no no es pecho ombligo asunto rodilla no pasó nada aquí no pasa nada vamos del principio vamos 5 6 7 básico 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Vamos 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 Vamos. Vamos. Quieres alimentarte de otro noble corazón. No soy pendejo. Hablé con él y me advirtió de tu adicción. Bailó con tu fuego. No es justo como jugabas con él. Ni como se entregó sin miedo a... Vamos. 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 Y pensabas encontrar a otra víctima en mí, te equivocaste, ya te conozco, no podrás engañarme, intentaste hacerme creer que eras mía, solo mía. Recuerda, suscríbete a nuestro canal y deja tu duda aquí abajo que podemos responderte. Yo tengo un mensaje para las chicas, si te despeinas con esta secuencia, lo hiciste espectacular, ¿sí? Si tu peinado está perfecto es porque falta práctica, ¿sí? Tienes que estar despeinada. Recuerda suscribirte y si querías la opción en inglés, lo tendrás en nuestro sitio web. Sí, lo explicamos en inglés en nuestro sitio web, ¿sí? ¡Adiós!